Música Vamos yo y Félix vamos allá al río a ver si echó agua porque estuvo la tormenta estuvo lloviendo como desde que hora sería que estuvo lloviendo a las 5 y media no a mi se me hace que a mi se me hace que fue como de las 4 para adelante no yo me levanté faltaban 5 2 minutos para las 5 estuvo lloviendo con truenos y todo eso bien hermoso de veras aquí en el rancho se disfrutan este tiempo porque es un tiempo muy bonito y tenemos que disfrutarlo miren nada más miren las milpas que grandes que altas están miren altas que están miren estas son las bestias mulares está todo enlodadas miren son buenos para caminar y para la carga también este es el puente que les he grabado en otras ocasiones no te vas a caer oso porque te va a llevar el río este oso trae palos y aquí es el arroyo aquí del rancho miren y aquí es el arroyo aquí del rancho miren como la otra vez como el año pasado aquí del otro lado miren aquí está el puente el año pasado llegó el agua hasta allá acá está la casita aquí hay ya se pasó a ver donde va el oso mirenlo ahí va y oso oso nada de oso nada de oso nada de oso oso es bien curioso aquí este feliz los tiene bien educados quedó bien contento cuando él se va por aquí ellos le hacen por allá así se van allá miren 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 es que ellos pensaban que íbamos a ir a caminar miren como son los animales pues como quieren a uno ayer yo me llevé porque no me traje mis capis porque acá me ves nada mira mira nada más que chulada está aquí miren 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 parece este higuerito miren qué largo está parece prensa de una muñequita Este lo debes llevar contigo, son los amigos del hombre. Ellos se van por toda la orilla, ya no me voy a pasar. Si les voy a dar para acá, los espero y los guiamos para que. Los espero que les van de acá ni de acá. ¡Órale, vámonos! ¡Vamos a hacer la carrera! Ya Muñeca ya tuvo una buena experiencia. En diciembre, cuando estábamos aquí, la familia, todos aquí, mis muchachos, la muñeca la accidentaron ahí. La atropellaron a la muñeca, le quebraron su cuadrilito acá, su piernita. Pero ya anda bien, anduvo como unos dos o tres meses, media renga. Pero ya se compuso bien. Y aquí, el autobús, yo no sé quién se le escapó cuando salió de viaje del autobús. Sí, pero miren las flores que chulas están ahí. Ya que se sequen estas. Se llama parácata. Y las flores estas, miren qué bonitas están. Ya que se sequen estas vainitas, voy a sembrar semillitas allí. Sí. A ver si nacen. Miren qué bonitas están también, miren. Frijolillo, todo esto es frijolillo. Por eso aquí, en el rancho, nosotros nos gusta venir porque hay vida. Está bonito. Todo bonito, bonito. ¿Qué es? El café. Oh, ¿es el café? Ajá. Oh, me gusta. Es el café este. Qué bonita florecita aquí, miren. Es café diferente del café de allá, de Amatepec. Aquel es de bolitas y este es de puras bellotas. Buenas tardes, ahorita nosotros vamos a hacer una caminata por allí. Ahora sí, aquí viene la jefa. Le dije que ella no había podido salir porque estaba muy ocupada y después de algunos días, ya le dieron ganas de salir. No he visto ni el arroyo. Ni el arroyo. No he venido a ver el arroyo. No les digo pues, no les digo. Esta jefa no para pues, ni allá en la casa, ni acá, ni en ningún lado. Ella se pasa siempre ocupada, todo el tiempo. Mira, ahora sí, limpiándose un poco y venimos a bañar. Sí, está bien bonita la corriente, miren nomás. Qué bonita arena, miren. Vamos ahorita por allá para las lomas a ver qué les grabamos por ahí. Las hojas del trevo, miren. Las hojas del trevo, miren. Las hojas del trevo, miren. Los hechos del trevo, miren. ¿Dónde vamos a ir? Ahí, milita. ¿Dónde vivía doña Juventina? Oh sí, ¿dónde vivía doña Agüe? No, allá es Las Aibas. Oh, no, no. ¿Son Las Aibas ahí? Sí. No, doña Valentina vivía acá. Esta jefa ya se sabe de todos los lugares aquí. ¿De dónde? Pues de aquí soy, ¿cómo no voy a saber? Dónde vivía Doña Cuell, Don Miterio y todas esas personas. Ahí viene el carro. Mira, ahí están los dos hermanos. Sí, pues. Una mesa larga. ¿Dónde? Una mesa larga. Vamos donde tú quieras. Tú eres la jefa, tú mandas aquí. Mira el chipil, ya está floreando. Ah, ese chipil entonces. Ah, sí, miren. Ya cuando está así ya no está bueno, ¿verdad? Veamos por compañero al oso. La muñeca no vino. ¿Quién sabe para dónde haría la muñeca? Yo creo que ya los dueños ya no están, ¿verdad? No. Yo creo que ese es maestro. Sí, pues. Mira, ahí está la milta. Ustedes, díganse, no está bonito. Ahorita por acá. Ahorita. 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 Ahí está. Los árboles son muy duros, ¿verdad? Mira cómo está el verde. Mira cómo está el verde. Si puedes, mira. ¿Sabes cómo se llama ese árbol? Nosotros usábamos esa hoja de ese árbol para cuando ordeñaban las vacas, la leche, que sacaban bastante espuma. Me gustaba agarrarme una hoja de esas. Para cucharearle a la espuma. ¿Le damos por aquí o le damos por acá? Por allá arriba. Vamos a ir por acá ahora. A ella le gusta mucho venir a estas casas que están por acá. Qué bonito huele este. Ya llegamos aquí a una de las casas. Las casas están abandonadas como hay de bosque y todo eso alrededor de ellas. pues ábrele. La jeba está esperando a que yo le abra. Pues claro, tú eres el fuerzudo. A ver pues. Yo iba a tardar mucho. A ver, paso. Antes aquí había una puerta. Antes aquí había una puerta. Ahorita ya no está la puerta, pero está un pancete. Y aquí nos veníamos a mecer en la puerta. Nos subíamos y nos mecíamos. Porque veníamos a esperar a mi mamá y a mi papá que se iban al pueblo a comprar. Y nosotros nos quedábamos. Toda la chiquillada. ¿Ustedes creen? Nuestros papás nos dejaban una chiquillada de niños. Y ellos se iban. Aunque se nos hubiera picado un alacrán o algo. Y ya nosotros estábamos enfadados. Iban como desde las ocho de la mañana. Venían como a las cuatro de la tarde. Porque se iban caminando y se regresaban caminando. Entonces ya nosotros ya estábamos desesperados. Y yo era la mera mera que me quedaba encargada con mis hermanos y los chicos. Y hasta allá. Y aquí mirábamos a ver si ya venían. Allá era donde va la cita. Y ya vamos llegando a donde hay vacas porque huele. Bueno, aquí también, mira, todo esto hay. Pero ellas andan ahorita comiendo por allá. Y ya vamos llegando a ver si van a agarrar este año los becerros. Las agarran como a mediados de septiembre. Hace fin. No. Y echan las vacas y los becerros para acá. Soy un gatito. Pues aquí están los gatos que hemos visto siempre. Ahí está la loma para abajo. Allá es donde dices tú que allá vivían ustedes. Es que ahí se ponían a jugar con chaval. Su prima. Nos subíamos al árbol ese. No. Oye el becerro. Se venían a jugar con chaval. Nos encarreraban. Y ya los perros ya acarrucaban. Los perros ya acarrucaban. Los perros ya acarrucaban. Los perros ya acarrucaban. Y ya la muñequaban. Vamos a poder reparar la vuelta. Sí, mira. Cuatro. Ahora lo sé. Mira cómo se mira para allá todo. Oye, o vamos por aquí a seguir. Y ya. ¿A ver? ¿A ver? Todos los sembradíos que hay ahí, ahí. Uy, uy, uy. Ya se ponen listos ahí. Sí. Para bajar hacia allá. Ajá. Estamos bajando una bajada aquí. De costa abajo. Aquí eran nuestros correderes. De minas. Huele hermoso, a campo, a flores, y a sesteo de vacas, pero huele bonito, huele así a vacas. Yo me recuerdo cuando estaba chiquito. Mira la barranquita, esta barranquita pasaba por allá, ¿ya ves cuando nos veníamos a bañar aquí? ¿Aquí se venían a bañar? Sí, cuando eran, cuando era este, que tenían agua, como ahorita mira, tienen agua y queríamos como que tuviera tibiacito. Que hubiera una pocita, ¿verdad? Sí. ¿Y por dónde va? Por aquí, dale por ahí esa lomita, está bien bonita, mira, donde están aquellas florecitas. Ella cuando sale por acá, mira, Chave, mira aquí, ¿te acuerdas? Parecíamos chivas caminando aquí por las piedras, por las laderas, es una ladera, ¿te acuerdas? Acá donde vivíamos nosotros, para arriba, es una ladera y aquí nos veníamos a jugar. Mirábamos que eran mis gallinas, estábamos echadas allí, nos poníamos un montón de piedras, estábamos echadas y venía el coyote. ¿Ah sí? ¿Cómo no fui yo el coyote? Para llevarme la gallina. Por allí está. Un plumero, iba a ir dejando, llevar la gallina. Mira, este palo es copal. Venlo. 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 Es copal. Es copal. Es copal. Es copal chaval. Ah sí, es el copal. Este es el copal. Sí. Ay, qué lindo. Sí, este árbol. Hombre, qué bonito huele. Híjole, de veras. Este árbol le echan unas bolitas chiquitas, así. Nosotros cortábamos unos vejuquitos de, le decíamos, de jabalí y nos hacíamos copetitas con ese. Y con el cucharillo hacíamos las varitas como que le picábamos para adentro y cortábamos las bolitas esas del copal. Esas bolitas hacen como una lechita, así. Y también el vejuquito ese, tenía como un resortito adentro y se lo sacabas así. Y está como lechoso de adentro. Le metías una bolita de esas y hacía presión. Tú cortabas la varita, pero no dejabas que saliera hasta allá. Le dejabas un pedacito así antes de salir de la punta del otro lado. Y para que quedara la bolita allí. Igual metí la otra bolita y sopa, si iba la otra. Pero con fuerza. Era bien bonito. Cochina. 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 ¿Aquí? ¿Mira el baño de ustedes? Todo esto. Mira, aquí era el baño de la jefa, dice. Y de sus hermanos. Todo esto aquí. Cochina. 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 Ahí es donde vivían ustedes, ¿verdad? Sí. Oh, sí. Qué bonito está esta loma, amigo. Sí. Aquí nos veníamos a jugar. ¿En esta loma? Sí. Pues aquí está la barriga. A veces aquí nos veníamos a jugar. ¿Y dónde es donde dice que le amarrates el marronito a la marranca? Ah, sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo se le amarrates? ¿De aquí? De aquí. Estaba chiquita, así. Ah, pobrecito. Y con el mecate que tenía el amarrado misma, le amarraste el buchito al marronito. Sí. Y se vino a la cruz. Esos brasiles están de grande, sí. Ahí está. No se viva sus cuerpos. No, no. No no. dejar que busquen nesquilla. No busquen nesquilla. No busquen nesquilla. No, no, no es a su sede. Bueno, no es una romantia. No guarde. Encontré una loma que yo y Xavilla corríamos en un puerto bajo. Y nos trajeron que era aquella loma de allá, ¿no? No es primera varía, ¿no? No, oui, no, era otra. Filme esguilla. Sí. No, para que ahí se haga camino, así. Sí, hay que darle para acá, para arriba. ¡Córrele, córrele, córrele! Está bien venir acá porque hacemos ejercicio. Sí, está de subida. Sí. Mira cuánta flor bonita que está aquí. Y a esta barranquita nos veníamos, yo y mis primos, porque sabíamos que venía alguien antes. No sé a qué venían las personas allá en la carretera. Dicían que venían vacunando y nuestros papás nos mandaban a esconder y nos veníamos a esconder allá arriba. ¿Para allá? Mira, fíjate. ¿Cómo le llaman a esta? Yo le llaman a mi abuelo y mi abuelo. Mi flor de Nicolás. Por eso nos gusta a mí y a la jefa venir aquí, al rancho en este tiempo, porque es un tiempo bonito. Si tú sales al campo, te destrezas, te olvides de todo. Yo le digo a ella, le digo, ya deja un poco el quehacer, porque necesitamos caminar, ir por allá. Y hoy de ella misma salió, dice, vamos a caminar. Pues, órale, vámonos. Yo ya salí un poco con mi cuñado por acá. Ay, qué bonito huele a las vacas. ¿Te veo el olor? Sí. Y nosotros por aquí, sin cercas. Se oían bramando hace rato. Nos debes cuidar que no nos piquen las avispas, porque son avispas que son obonas y esas te asfixian. Se aprietan el buchi. Se llama, que tienen, este... Tienen ponzoñas, son ahoganas, te ahogan, porque te ahogan. Ush, ush. Sube, sube. Sube, rápido. Ahí están las vacas, miren. Hay varias, aquí. Y ellas con más y no sube. Uuuuh. Eh? Ellas con más y no sube. Sí, pues. Es una vaca. Ay, no. Aquí está medio boscoso, aquí. Y tú sabes para allá? Sí, ahí avanza salir a la luna, muy larga. Sí. Y les digo que la jefe sabe, pues. ¿Qué no sabes? Pues no, yo no. He caminado por aquel lado allá con Phyllis. Por aquí venimos, loco. Fue más allá. Le dimos por la loma, que está bonita, ahí está la loma. Y ya bajamos aquí. Ah. No fue más allá atrás. Pero ahora vamos de acá. Quieren los becerritos, qué bonitos. Vamos de acá. Esa es. El becerro. El becerro. Mira, va a ser un becerro chiquitito, ahí corriendo. A ver si no nos puede retear la loma. Si, ahí va a ser la loma. Esta loma está bien bonita, mira. Acá pasan los cables eléctricos, fíjate, fíjate, una caja, fíjate, fíjate, fíjate. Ah, sí. A ver, se ve el pueblo. Está muy flaca esa vaca. Eso no la va a hacer para mayo. Está muy flaca. Aquí andan varios becerros. ¿Qué es él? La chiquitita es la perrita. Ah, sí. Le tienen animación al perro. Mira qué bonita. Ay, qué chula es. Qué raro le metieron a la muñeca. Vean tu muñeca. Qué raro le metió. Por ahí busquen en la mesa. No se la han comido la vaca. Sí. Sí. No le llevaba la muñeca con el becerro. Jejeje. Que raro le metió en la caja. Casi se la da. El becerro le metió en el becerro. A ver si le pegas. Ya mero. Allí antes salían conejos. Cuando íbamos pasando por ahí por el camino, ese es Sirian que pasaba el caminito. Ah, ¿sí? Allí está la barranca. De allí le dan los tejones a comer la milpa. Está esa barranquita y la otra barranca más grande. Ella está chiquita, se junta con ella. Ah, ¿sí? Se oye el ruido hoy. Vamos allá, la barranca si quieres. No, pues aquí vamos. Allá vamos a salir. Mira cómo camina uno tanto. Mira, allá va alguien en la moto. Allá pasó alguien en la moto. ¿A qué venían aquí a esta loma? A pasar los marranos. Oh, ¿sí? Ajá. Aquí a la loma. Amarraban uno para allá y otro por acá y así. No, no, no. Como ahorita pues los sacábamos aquí también. Ajá. No, hombre, a mí no me gustaba nada. Y luego que... Mira, ellos comían este. Este. Este era el que comían ellos. ¿Ah, sí? Ajá. Ajá. No me gustaba nada que luego tenía que ir a meterlos otra vez. Ajá. Yo ya no estaba tan chiquito. Los sacaba uno y ya luego ya anocheciéndose ya tenías que ir a traértelos otra vez para meterlos. Este, nosotros teníamos atrás de la casa dos casitas y con una troja cada casa. Y ahí amarrábamos de los horcones, amarrábamos los marranos ahí, los cuchos. Y este... Y no, hombre. Y ese era el quehacer de todos los días. Mira la vaca comiendo. Ajá. De... A ver cómo se oye. De llevar los cuchos a pastear. Los becerros y todo eso. No, hombre. O sea, pasaba uno bien ocupado uno. Sí, bastante. Y hoy los chamacos de hoy bien tranquilos como si nada. Sí. Y en aquel tiempo cómo trabajaba uno de chiquillo, pues. Ajá. A marranos, a carrear agua. Ah, sí. A llevar comida, almuerzo. Yo temprano, yo ya sabía mi quehacer en la casa. Ajá. Los llevábamos a pastar o pastear, como sea. Este... Y entonces... Y ya luego a carrear agua para las plantas. En la mañana y en la tarde. Ay. Y no se le pasaba a mi abuela. No, no. No, no. Híjole. Mira, por aquí pasaba el camino. El camino que te digo que iba para allá. Oye, ese camino, ¿para dónde iba? Para la salva, después. Oh. Mira, ahí está otro copal, mira. Y aquí está el mismo, gratis. Por aquí pasaba el camino. Los señores que vivían en aquel cerro, también pasaban por aquí a caballo. Oh, sí. ¿De allá? De allá y bajaban para acá. Ah. Y allí era el patio de la pelota. Ahí era ahora sembrado. Sí, pues. Miren, en aquel tiempo, ¿cuándo uno podía encontrar leña así como este? No. Ahora ya hasta la gente grande ya, ya no es como antes que andaban cortando leña y todo eso para el fogón. Es muy rarito. Mira, aquí está este Brasil. Este es bueno para la leña, miren. Ahí se está perdiendo ahí. Sí. 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 Ahora puro gas y estufa. Mira, ahí está una puertita. Sí. Este es Brasil, mi amigo. Aquí vivían. Aquí vivían. ¿En esta lomita? Sí. ¿En esta lomita? Aquí, ¿me escogió? La lomita. Sí, pero no había sido. ¿Y aquí se ven las gallinas, aquí o qué? La jefa tiene muchas experiencias. Este es un guande, se le despega la tecatita como si fuera el zurrón de culebra. Que si te quebres un hueso, sacas unas cáscaras, le raspas y te las pones así con una venda y dicen que se pega el hueso. Entonces, ¿es el pegahueso que se llama? No sé si así le llamen. El guande o alguna cortada que crecía. No hombre, para nombres de los árboles, Félix, mi cuñado. Él sabe el nombre de varios árboles aquí. Era el brasilito. ¿No dijiste que en este campo estaba la casa de tu tío aquí? Mira, nosotros vivíamos allí, aunque es el brasilito, en la bonita calle. Tío vivía allí. Allí es así, en esta. Por ahí está la cerca. Ya no me puedo encontrar mucho. Y todavía está bonito aquí para una casa. Pero más bonito es allá arriba. No tiene mucha vista. La vista está allá arriba. Una vez un zorrillo llegó a la casa y se metió debajo de la troja. Y ahí mi palo mató. Los zorros huelen bien feo. No podíamos comer de la peste y aquí nos veníamos a comer. Hacíamos de la peste y aquí nos veníamos a comer. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Dejó la casa bien apestosa, ¿verdad? ¡Ay, por día! ¡Ah! Mira, ven a ver la barranquita. Mira. Aquí está la barranquita. Mira a Félix, mira. Mira a mi cuñado allá en Florida. Félix. Mira a todos los pastos. Yo miraba alto aquí y mira cómo está. Un bajito. Aquí pasábamos el caminito. Tú eres una niña, pues, ¿verdad? Y allí estaba la cerca y allí jugaban pelotas. Ahí está la boca. Ahí arriba sacábamos agua. Con ese ruidito y con un colchoncito por ahí, te quedas a puro roncar. Hoy no más. Qué bonito es la naturaleza, pues, ¿verdad? Bueno. Seguimos caminando. Se trajo esos zapatos. No están muy adecuados. Pero bueno. Para lo mojado por acá. Está un poco mojado el pasto. Yo no me quise traer los penes porque íbamos a encontrar a lo mejor agua. Sí, los ibas a hacer pedos aquí. Mira ese cortón siriano. ¿Qué hacían con los sirianos ustedes? Jugábamos. Pero contaban tiernos. Estos ya pasos. ¿Qué decían que eran? Las vacas. Ajá. Las vacas. Todos los sirianos que tenían bolitas y decíamos que era el toro de convole. Ajá. Y había unos chiquitos y decíamos que eran los becerritos. Mira el chikumpuna que está ahí. Ya se cayó. Sí. Ya se cayó el chikumpuna. Ya se cayó. Se cayó. Ya. Sí. Así es. Pasan unos años y detenían los árboles. Aquí se hacía una poza y aquí nos bañábamos. Mira, aquí venía el camino y bajábamos así. Aquí bajábamos por aquí y también por ahí arriba. Mira. Y sí se ve que allí se hacía una poza. Sí, pero allí se hacía la poza. Y ahora las ramas ya la echaron para allá. Ahí estaban las poza. Ajá. Mira, este año pasado, en marzo, aquí vine las builotas. Y caían allí arriba de ese árbol. Póntenos. Pues ya terminamos la caminata. Ya venimos de regreso, payaso. Estoy descansando. Estoy descansando. Ya le dio calor. Ya venimos como por una hora. ¿Cómo camina uno? ¿Cómo le luce caminar a uno? Por el puesta arriba y su puesta abajo. ¿Cómo camina uno? ¿Cómo camina uno? Póntenos. ¿Cómo camina uno?